Vemos también esa actitud canalla que tienen muchos con los compañeros de 678, que se dieron sin trabajo, que se tuvieron que mudar porque no podían pagar las expensas. Y algunos, viste, que trabajan en un medio donde no pueden criticar a Rodríguez Larreta. Así que deberían tener un poco de introspección, introspección, y dejar de orinar agua mineral Evian, y mirarse un poco a sí mismo. Porque estamos viviendo cosas muy canallescas, viste. Muy canallescas. Y yo soy muy solidario con los compañeros de 678. Después, artísticamente, editorialmente, vos podés discutir el programa. Como lo podés discutir este, como podés discutir todos los programas, ¿no? Pero la verdad que fueron valientes. Y pagaron por eso. No recibieron una puta indemnización los de 678. Y a mí me consta, no voy a decir nombres, pero algún día, si quieres, lo pueden contar ellos. Gente que se tuvo que mudar porque no tenía que pagar las expensas. Te lo digo puntualmente. Eso fue lo de 678. Sí, estigmatización. Absolutamente. Y se tienen que bancar que algunos quieran construir la teoría de los dos demonios. Con lo de 678 y un grupo mediático que tiene el 95% del tendido de fibra óptica y de internet banda ancha en la ciudad de Córdoba. El grupo Clarín. ¿Quieren poner eso? ¿Quieren que eso tenga la misma dimensión? ¿Están reconstruyendo la teoría de los dos demonios? Bueno, casualmente, porque subyacente estaba el tema de la CONADEP. Bueno, la CONADEP, obviamente, es muy virtuosa a lo largo de la historia argentina, la CONADEP. Pero la CONADEP también tiene cosas para revisar. Obviamente, por la época y demás. No era fácil en ese momento abordar a lo que buena parte de la sociedad argentina no quería revisar. Muy canallesco. La palabra es canallesco, además. Sí, pero insisto. Quiero reafirmar la palabra canallesco. Si vos en la discusión tomás un tono beligerante, me parece que es peor. Capaz que me equivoco. Me parece que es mejor estar tranquilo y no responder, quizás. Ahí hay un tema, mirá, se refleja ahora con el tema... Hay un tema que no discutamos de nada tampoco. Sí. Está bueno esto. No discutamos de nada. No hablemos de retenciones porque molestamos. No hablemos de monopolios porque molestamos. No hablemos de... No discutamos de nada también. Es otra opción, me parece. Para así todo se queda tranquilo, ¿no? Así la nación no te saca un flyer, no te saca un título, así Leuco no te hace un editorial. Sí. Muy estigmatizado. Claro. Muy estigmatizado lo de 678. Insisto, no estoy diciendo que el programa... Yo creo que el programa 678 tuvo una etapa muy virtuosa porque hizo semiología de masas y hizo análisis del discurso de medios de masa. Muy importante. Y después, bueno, tuvo síntomas, llamémoslo para decirlo de un modo elegante, síntomas de fatiga. Sí, titubeos. No, síntomas de fatiga, me parece, y quedó medio fosilizado en su discurso. Pero fue un programa muy valioso. Fue un programa muy valiente. Cumplió una función muy importante. Correcto. En algún momento de la política argentina. Después quizás su última etapa no fue la más virtuosa. Y si cuando hablas, nosotros acá tenemos a nuestra amiga, nuestra compañera, que queremos mucho, profe Mariana Moyano, que fue integrante del programa y hasta ella, si algún día quiere, puede opinar y tiene una posición crítica. Yo creo que lo único discutible... Pero esa cosa es matizarlo de 678. No. ¿Entendés? Además de qué lugar. De gente que labura en un medio de comunicación, donde no puede criticar un cordón cuneta de Horacio Rodríguez Larreta. Donde no puede, donde tienen prohibido, prohibido mencionar a María Eugenia Vidal. ¿Entendés? Y después van y orinan agua mineral Evian. No, muchachos. ¿Entendés? Seamos buenos entre nosotros, como decía Coco Basile. Seamos buenos entre nosotros. ¿Entendés? Seamos buenos entre nosotros. Ahora... No quiero hacer nombre propio porque no, 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 no es una cuestión... Yo nunca discuto con... Discuto ideas... Trato de discutir ideas. No, 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 no personas. Pero hay una cosa un poquito vigilante, ¿viste? Hay que bajarse el patrullero un poquitito. Y menos con gente que en estos cuatro años la pasó como lorto. Esa para mí la cuestión de fondo. La pasó como lorto. Esa es la cuestión de fondo. Mal. ¿Va a haber políticas reparatorias? Mal. No estoy hablando solo de los periodistas, ¿eh? Va a haber políticas reparatorias con la gente que durante cuatro años la pasó muy mal y se cargó al hombro la resistencia. Por acá hubo un proceso de resistencia al macrismo que mucha gente la miró de costadito. Ayer lo hablábamos con el Tano Catalano en relación a Randazzo, por ejemplo, que parece que va a ser premiado, ¿viste? Que va a tener el premio a los cuatro de silencio. Bueno, Randazzo no resistió nada, al revés. Pero todas las personas que estuvieron durante este periodo van a ser premiadas. O sea, todo bien, Felipe Solá me parece un tipo muy valioso, muy importante. Felipe Solá levantó la mano para la destitución de Julio Miguel De Vido. Por eso. Votó a favor. Se sentó y votó a favor. Cuando ni siquiera lo habían llamado indagatoria. Entonces, a ver, vamos a ser sinceros. El esquema que hoy va a acompañar al próximo presidente, que ojalá que gane Alberto Farrar, es un esquema de personas que tuvieron durante muchos años. O sea, Felipe Solá iba a los programas de televisión, se sentaba hasta que se paraba criticando al kirchnerismo. Desde que se sentaba hasta que se paraba. O sea, sí. Por eso pregunto. Y Alberto Fernández, un recorrido bastante similar. Bueno, Alberto Fernández, sabés que hizo una cosa de fe pública muy importante, que es ponerse al hombro la defensa judicial de Cristina. Cosa que, porque dijo, yo leí las causas, es falsamente acusada, solo de Cristina, no del resto, solo de Cristina. Ahora, por lo menos... Tuvo otro gesto. Tuvo otro gesto. Tuvo gesto de mucha valentía Alberto Fernández en ese punto. Bueno, pero digo, Randazzo ni eso, Daniel. Hizo la distinción. ¿Qué mérito hizo Randazzo los últimos... Digo, pongo el foco en Randazzo, ¿qué mérito hizo Randazzo los últimos cuatro años contra un proceso que para mí fue letal? Bueno, pero antes de esos cuatro años hizo una gestión que creo que la población valora. Por favor. Bueno, pero digo... Con plata que juntaba a otro... No importa. Y él mismo se hacía... Pero en el imaginario colectivo... Pero hablemos de Randazzo. Pero eso ha pasado. La política de Randazzo. La plata de Randazzo la consiguió toda otro. Bueno... No tuvo ni una idea, ni forma de conseguir esta Randazzo. No hizo nada de todo eso. Ha sido un buen gestor. Ha sido un buen gestor. Bueno, para mí está... Es uno, hablando de lo sobrevaluado del rock, de lo sobrevaluado de la política argentina... Bueno... Un señor como Randazzo. Yo hablaba de la imagen popular de Randazzo. Igual no lo quiero focalizar. Bueno... En estos cuatro años... Ahora es con todos. Ahora es con todos. Bueno, es con todos. Es con todos y es con todos y está bien y se generó una mayoría electoral que permite... Yo... Me parece fenómeno. Digo, va a haber política reparatoria para la gente que la pasó muy mal. No la debería haber. No digo venganza. Hay otras prioridades también. No debería haber. No hay que... ¿No? No, porque además sería hacerse cargo de, digamos, de una problemática que... No tiene nada que ver con el gobierno que va a llegar. Bueno, el gobierno que va a llegar se supone que es la oposición, ¿no? Sí, pero no se puede hacer... La oposición... Hubo gente en la oposición durante estos cuatro años, ¿no? No, que no se puede hacer cargo de algo que llevó adelante el gobierno, justamente... Digo, en términos personales. Lo que sí se puede aplicar es una política pública que beneficie a todos por igual, que dé más oportunidades. Pero ir al foco. Sería como, me parece, trabajar sobre la idea de la venganza, que es lo que ellos no quieren. Y alimentar eso. No, el ministerio de la venganza está acá. Lo que hay que hacer es cerrar el ministerio de la venganza. Por eso, digo, me parece que sería como trabajar sobre eso. El ministerio de la venganza es el que creó Macri. Si llegaran a beneficiar... Lo que hay que hacer es cerrar el ministerio de la venganza. Es eso. Claro, pero, digo, si llegaran a beneficiar, en términos personales, a los periodistas, por ejemplo, 6, 7, 8, le da argumentos a la oposición para... Beneficiar no, pero... No, no, digo... Beneficiar no, pero que tengan trabajo. Sí, claro, pero, digo, dar oportunidades para todos, romper con el proceso de estigmatización. Lo que pasa es que la gente que no tuvo... Además, son todos profesionales excelentes. Sí, la gente que no tuvo trabajo, me decís que... Son toda gente que... Daní, pero... Yo los contrataría si yo tengo la posibilidad. La gente que no tuvo trabajo en la Argentina en esta etapa es mucha, no son solo los periodistas. Sí, lo sé. Por eso lo pedimos. Con eso, 18% a favor tuyo. Sí. Por eso, nosotros siempre lo destacamos. Hablaba yo de... Si no parece que vivimos en una pecera, viste, nosotras. No, 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 no hablaba de periodistas yo. Hablaba de científicos perseguidos por sociedades políticas. Hablaba de trabajadores del Estado perseguidos por sociedades políticas. Trabajadores de la cultura perseguidos por sociedades políticas. Los pobres. Y después mucha gente que aparte del sector público, del sector privado, que padecieron las políticas del gremio. Pero acá hay que decir que el gremio de los periodistas, voy a dar una opinión que quizás a alguno le moleste, es un gremio muy poco solidario, muy poco solidario. La tasa de desempleo en los medios se triplicó, se triplicó, y había personas que estaban celebrando la situación de C5N, había gente que estaba celebrando la situación de Radio del Plata. Somos así, es un gremio así. No, es un gremio poco solidario. Es un gremio poco solidario. Acá, bueno, pone gestos un poquito. Yo te voy a decir una cosa, 4.500 despidos y no hubo una sola medida de fuerza. Hubo, hubo. No, 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 medida de fuerza que no, que no salgan las radios, que no salgan... No es un gremio unificado. Bueno, por eso, es un gremio que está más preocupado, tenés dos sectores, que es Cipreba, y la UDBA que está más preocupado por disputarse internamente la representación, que por llevar adelante un plan conjunto de lucha. 4.500 despidos hubo. 4.500 despidos y no hubo una sola medida de fuerza conjunta, lo cual prueba que los periodistas entre sí, además por el comportamiento que han tenido públicamente en las redes sociales, no son muy solidarios. Cuando estaba la situación de C5N, que la del Plata era mucho más dramática que la de C5N, mucho más dramática que la de C5N. Había personas que celebraban, estigmatizaban, los que se robaron la plata, un PBI, dos PBI, se quedan sin trabajo y demás. ¿Vos sabés lo que vivimos nosotros? Sí, sí. Nosotros hablamos poco del tema este, porque decidimos, nosotros acá, ¿viste? Hacemos un show radial, partimos de la base, como dice Alejandro, de que las personas que son nuestros oyentes la pasan peor que nosotros. Que nosotros, sí, sin duda. Entonces, nosotros lo tenemos acá, ¿viste? Además, no somos narcisistas, no consideramos que lo que nos pasa a nosotros es más importante que lo que nos pasa a otra persona. Para mí, si pierde, si cierra una bulonera, en Florencio Varela, y cierra un diario, a mí me genera la misma solidaridad. A mí. Porque para mí, el tipo que labura en la bulonera es tan importante como vos, Ale, que sos mi amigo. Sí, sí, sí. ¿Entendés? No es que para mí, si cierra un diario o cierra un medio, es más importante. No considero que los periodistas sean más importantes, que un periodista sea más importante que un tornero. Los dos son importantes para mí. Sin duda. Yo lo que digo es esto, en relación a las políticas reparatorias. Hablo por, cuando hablo de políticas reparatorias, no hablo de periodismo, no hablo de un sector determinado. Hablo de que acá hubo gente que se puso a... Mariana Moyano dice que nos quiere mucho. Y yo la quiero mucho, Mariana. Sí, sí. Y la bancó mucho, Mariana. Usted no sabe lo que pasaron. Ella no se victimiza porque es una mujer fuerte y ha pasado por muchas cosas en su vida. Mariana, Sandra, gente que... Exilios internos, exilios internos, que son bravos esos exilios. Son duros esos exilios. Cuando vos te exiliás de, para decir una manera, de tu propia vida. ¿Entendés? O sea, la han pasado malo de 6, 7, 8 como para que sean estigmatizados. Calentes, todos. Además, todas buenas personas, buenos profesionales. Yo no estoy pidiendo que haya... Bájense el patrullero, muchacho. Que haya misma vara con nadie. Le queda feo, además, la gorra. Yo cuando hablo de reparatoria, digo, acá hay gente que la pasó muy mal. Mencionás a los 6, 7, 8, digo, yo formo parte del grupo, el primer grupo que sufrió esta situación, que fue el grupo 23, que se detonó en diciembre del 2015. Y en febrero del 2015 había mil personas, de los 4 mil, mil se habían quedado sin laburo ya en febrero, marzo del 2016. Todo el mundo conoce el proceso, de cómo fue, en algunos casos se pudo recuperar parte de eso. Otros casos, que el caso de la registrada y demás, están ahí trabajando por la mitad del salario dentro de un grupo empresario. Otros hicimos una cooperativa, todos zafábamos como pudimos. Ahora, yo no estoy pidiendo que ocurra lo mismo al revés, primera situación. Segundo, que los reparados solamente sean los medios o los periodistas, para nada, al revés. Tal vez ni siquiera. Lo que estoy diciendo es que acá, como ayer planteaba bien el Tano Catalano, es, ojo porque hubo personas que durante 4 años estuvieron 3 años y 8 meses colaborando para atacar al sector trabajador, a los que padecieron las políticas de Macri, colaboraron con políticas que depredaron el trabajo, que depredaron las condiciones de vida de las personas, y que ahora, por oportunidad política, dieron el saltito y van a seguir tomando decisiones del otro lado del río Bravo. Y lo que dice el Tano Catalano, yo creo que tiene razón, es, ojo, porque nosotros estamos desgastados, nos mata, las barbaridades que se dijeron del Tano Catalano en estos últimos 4 años, las barbaridades que se dijeron. Todas las personas, el Tano Catalano, Sergio Palazzo, Varadel, la que se convirtió, Varadel. Y va a seguir... Varadel en el programa Animales Sueltos le hicieron la operación esa con el cumpleaños de la hija. Totalmente. Todo es una cosa... Delía está preso, por tomar una comisaría. Milagro Sala. Milagro Sala, que inicia el proceso de persecución política. Bueno, toda esa gente no va a tener política reparatoria, no para ella, sino en términos de lo que representan, porque toda esa gente representa gente. Milagro representa gente que quedó muy dañada en términos de su calidad de vida. Un perdón en nombre del Estado, básicamente. No sé si un perdón, porque no lo quiero poner a la categoría de... Acá hubo persecución política. Claro, pero no lo quiero poner a la categoría de la dictadura y el perdón del Estado. A ver, acá naturalizamos que los empresarios, los medios opositores, estaban privados de su libertad. Bueno, entonces no coincidimos en que tiene que haber una reparación. A Radio del Plata no nos tiraban nada, le daban... No había pauta del Estado. A Radio del Plata la ahogaron. La asfixiaron. Usted sabe lo que pasamos nosotros, Radio del Plata. Una de las pocas voces libres que había. Y uno de los pocos lugares donde se podía criticar. Y esa es una libertad que no muchos se pueden dar, muchachos. Nosotros acá, en Radio del Plata también, criticábamos a María Eugenia Vidal, a Horacio Rodríguez Larreta. Cosa que no pueden hacer muchos compañeros. Lamentablemente no lo pueden hacer. Y después van y orinan agua mineral. No es así. No es así. Y el 678 se criticaba al gobierno. Dicho sea paso. Te digo, porque no eran... Eran críticos. Después, bueno, acompañaba una idea en un gobierno que era un gobierno que estaba en disputa. Y demás. La única discusión que creo que es por donde se filtran la mayoría de las críticas es que se hiciera desde la televisión pública. Bueno, no tiene nada de ver. Todas las señales son públicas. Eso es una discusión... Eso es una discusión republicana. Por eso estoy diciendo... La discusión no está... O sea... Pero digo una cosa y digo que es menor. Que es una discusión menor, pero es el único tema que yo creo que aceptaría algún tipo de debate en otras circunstancias y en otras condiciones que no son estas. Nada más. Sí, a ver. Esos periodistas que critican eso no se indagan del financiamiento público de sus medios, ¿no? Por supuesto. Ah, bueno. Y esos periodistas que trabajan en esos medios que tienen un financiamiento público desmedido, ¿no dicen esa plata no la quiero? Estoy de acuerdo. Ah, bueno. Y te digo porque hay medios que reciben una guita que es... Hay medios que son... Y merece discusión. Hay una cosa que es alucinante, querido amigo. Vos deberías investigar lo que sos periodista. El grado de financiamiento público que tienen algunos medios de comunicación privados y que se presentan a sí mismos como privados... Sí, porque están personalizadas la pauta, ¿eh? Son... Eh, 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 eh... Los convierten en medios casi paraestatales. En medios casi paraestatales. Esto lo digo yo. Luis Majul vive de eso. Básicamente. Luis Majul vive de eso. Yo te doy a favor... Alguna vez lo dije... Me acuerdo en Duro de Amar... No hay que ser un quilombo, bueno, pero algunos se molestó. Yo te doy a favor que todas las personas que intervengan en los medios de comunicaciones masivos y que reciban algún tipo de financiamiento de algún organismo del Estado tengan que hacer públicas sus declaraciones juradas. ¿Estás bien? Todos. O sea, trabajás en Radio Pirulo. Y esa Radio Pirulo recibe la publicidad de la Municipalidad de Pirulo. Bueno, tenés que hacer pública anualmente todas tus declaraciones juradas. ¿Qué es lo que tenés? ¿Los empleados de esa radio o los dueños de esa radio? Los dueños y los conductores también. Todos. Los conductores. Los periodistas que intervienen en el debate público. Yo no entiendo por qué los periodistas le piden declaraciones juradas a todo el mundo y no la pueden dar ellos. Digamos, si además reciben financiamiento estatal. Si vos recibís financiamiento estatal, porque el argumento 678 no está en el Estado. Bueno, si vos recibís financiamiento estatal. Claro. ¿Entendés? Sí, porque el dinero del Estado sale de un solo lado, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué el dinero del Estado que va a Canal 7 no es el mismo...? ¿Y por qué el periodista debería presentar la declaración jurada diciendo que el empleado... ¿Y el empleado una pyme que recibe algún tipo de resarcimiento o algún tipo de propuesta especial que... Una pyme que tiene un contrato con el Estado. El periodista genera sentido común. Está hablando de pauta publicitaria. Estamos claros. De pauta publicitaria. Pero lo digo, ¿por qué deberían justificarse los ingresos? Por pauta publicitaria y no por, no sé, beneficios impositivos. El pequeño detalle es que el empleado de la pyme no le reclama lo demás a la declaración jurada. En el caso de los periodistas sí reclaman la declaración jurada. No coloco ningún empleado de pyme que se pare, ¿entendés? Y diga, bueno, quiero una declaración jurada y tal. Entonces, como todo el mundo quiere poner... Porque todo el mundo... La declaración jurada es un pedido... Es un... Es un... Casi una declaración de sospecha. De hecho, se pide para eso. Para investigar... Es una medida contra los vigilantes, estás pidiendo. ¿Eh? Una medida contra los vigilantes. No, yo te puedo decir una cosa. Creo que sería muy saludable. En serio. Está claro que los reparos que plantea Nico son... Son muy razonables. Y no se podría aplicar porque sería como... Una discriminación negativa en contra de los comunicadores y demás. Sería muy interesante ver la declaración jurada de los... De los comunicadores. No se discute esto que dice Daniel de los, digamos, de los periodistas que están financiados por el Estado. Sí. Y hablan en contra de C7-8. Es más que financie el Estado, ¿eh? Sí, sí, pero... Bueno, yo tengo otra postura igual. Yo no, no, a mí no me parece mal. Para mí la pauta del Estado debería ser gratuita. No, no, no. A mí no me parece mal que se financie... ¿Gratuita o equitativa? No, a mí me parece que se... Es más, es el modo en el cual se deben financiar los medios... No habría... Solamente habría medios... Solamente existiría Clarín. Con ese criterio solamente existiría. Solamente existiría. Está muy bien. Es más, yo creo que debería... Porque tiene cablevisión. Exactamente. Yo creo que debería financiarse. Y es muy importante el financiamiento público. Es lo que sostiene la diversión. Es más, la herramienta más valiosa que tiene el Estado para garantizar la diversidad de voces es el financiamiento. Perdón, solamente existiría Clarín con esta ley que tenemos hoy. Sí, porque no se debería permitir que una empresa tenga un canal de televisión, un proveedor de cable y un diario. Lo que digo de medio disruptivo, bajo el argumento de 678 del Estado, y yo lo que digo es, si vos te fijás la cantidad de financiamiento que hay, de dinero público, hay muchos medios que son técnicamente paraestatales. ¿Qué quiere decir paraestatales? Están los datos de eso. Le sacás, sí están los datos, le sacás el dinero de la nación, de la provincia y de la ciudad, y esos medios probablemente deberían reflexionar sobre su existencia. Si pueden existir o no pueden existir. Y digo, en eso no se abre un debate. O sea, a los de 678 le rayan el auto porque supuestamente estaba en la televisión pública. Pero cuando vas al Grupo América, que el Grupo América tiene financiamiento estatal, y ni hablar de la provincia de Buenos Aires, y ni hablar de la provincia de Buenos Aires. De ahí el giro que está tomando el Grupo América, muchachos. Porque también tiene que ver con qué. De ahí los despidos. ¿No te llaman la atención los despidos que hubo en la televisión hace 10 días? ¿Sabes por qué tiene que ver con eso? Porque se acabó la pauta de Vidal. El Grupo América, decís. No, no, no. De varias productoras, no las quiero mencionar porque hay gente amiga y demás, ¿entendés? Pero ¿no te diste cuenta que hubo una cadena de despidos la semana pasada? Lo que yo planteo es, son dos cosas. Primero, la información de la pauta publicitaria, y esto lo voy a decir, aunque va a sonar políticamente incorrectísimo. Este gobierno la blanqueó, lo que pasa es que hay muy pocos medios... Provincia de Buenos Aires no. Provincia de Buenos Aires no. Bueno. Provincia de Buenos Aires no, y Ciudad de Buenos Aires ha ido vencido. Para, para, así redondeo. Lo que pasa es que muchos medios no la publican, nosotros, siendo, cuando hablamos de nosotros, hablo de Letra P, que es el portal para que yo trabajo. Excelente portal. Incluso, atentando contra intereses, porque es un medio que necesita financiamiento, nosotros publicamos cómo se reparte la pauta, y lo que se publica la pauta es cuáles son las productoras que lo reciben. Y acá marca una diferencia con las productoras y los periodistas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Luis Majul, cuando pensamos en un periodista, pensamos en Luis Majul, pero si, por ejemplo, Grupo Clarín, que es el que más pauta publicitaria del Estado recibe por distancias abismales, tuviese que todos los empleados del Grupo Clarín, vos ahí tenés diagramadores, tenés al cadete, o sea, todos estos también deberían representar sus declaraciones juradas. Me parece que hay que partir la diferencia entre empleados y empresas. Bueno, la persona que interviene en el debate público, no es lo mismo Joaquín Morales Solá, que está claro que no le vas a pedir la declaración jurada al cadete que te lleva a las cartas. Está muy bien eso, Ani. Ahora, pero vos, pensalo en términos jurídicos. ¿Cómo haces el decreto de la ley que determine quién lo presenta y quién no? No sé, lo mío está claro que es patear el hormiguero, debe ser inaplicable. Claro, ¿cómo estableces el límite, eh? Probablemente debe ser, te lo digo más, debe ser anticonstitucional, porque está el principio, ¿no?, elemental del igualdad de la ley. Es lo mismo del resarcimiento. ¿Vos cómo estableces un mecanismo de resarcimiento? ¿Cómo estableces los parámetros de quién sí y quién no? Es hermoso decirlo, digo, suena románticamente decirlo, es espectacular. Lo que digo es, ante el debate de los periodistas que dicen que los medios públicos, y que 6, 7, 8, digo, tu medio también es casi público, ¿entendés? Porque recibe financiamiento. Entonces, pregunta, o sea, renuncia vos si querés a eso, y si no, propongo, yo propongo. Para mí, para mí sería una propuesta, hay que ver si se puede aplicar o no. Que las personas que reciban este programa, por ejemplo, deberíamos hacer, yo debería hacer pública mi declaración jurada, porque nosotros recibimos financiamiento por parte del Estado. Vas a incluir la moto esa que tenés en la puerta, esa moto. Tengo la moto, la LIV 125 2011. Ojo, con eso. ¿Debería presentar una declaración el profe? El profe, sí. O sea que no sé si todos sus signales... Completa, ¿eh? Completa. Completa, con todo, ¿eh? Con lo que hay arriba de la tierra y abajo de la tierra también, todo. Todo, todo, todo. Igual, lo que está claro, está bien lo que plantea Nico, le pone un poco de seriedad a mi comentario. Igual, el informe que publica la letra P, que es de Agustín Espada y Santiago Marino. Es muy bueno y se pega Agustín Espada. Agustín Espada, muy bueno. Los dos, Santiago también, que es el... Yo lo conozco. Es el tutor de Agustín, digamos. Pero me parece que lo que dice Dani, un periodista que cobra 14 palos por año de pauta publicitaria oficial está persiguiendo un tipo que cobra 50 lucas en un programa de ATC. Pero lo que marca Agustín en ese informe habitualmente es la distinción entre el periodista empresario, que es una categoría de periodista. Exacto, el periodista que tiene una productora y cobra... Y el periodista asalariado, que es otra categoría de periodista. Y es la distinción que está marcando Nico. Al periodista asalariado, que no recibe pauta, pero el medio sí la recibe y él recibe un sueldo, es muy difícil porque la verdad es que el periodista asalariado, en el mejor de los casos, lo que debería exigir es tener la mayor cantidad de herramientas posibles para poder ejercer su profesión dentro de un medio como asalariado, sin que la línea editorial, sí que está articulada por la pauta que recibe, lo atraviese. Ahora, el periodista empresario que hay, y muchos cobran por blogs que no tienen visualización, hallazgo que hace Agustín Espada en este informe, y esto no existía antes, las Mónicas Gutiérrez, por ejemplo, por promocionar un caso... No podemos, no, porque si no pareciera que personalizábamos. No, no, un genérico, estoy hablando de un genérico. Por eso, no personalicemos. Y aparte estoy promocionando su blog, tiene un blog, Mónica Gutiérrez. Bueno, tiene un blog. Digo, esos casos son distintos a los otros. Ahora, lo que sí debería generarse un debate serio es, volvemos a una ley donde se fomente, como existía la ley de medios, una división financiera en los medios periodísticos para que no haya ventaja competitiva. Ya el candidato de la fusión, Alberto Fernández, dijo que la fusión entre cablevisión y telecom es un derecho adquirido. Por eso. Ya marcó la cancha, los derechos adquiridos se supone que no. Ventaja competitiva, ahí hay una que se va a preservar. Otra ventaja competitiva. Se le dio a Clarín el monopolio del precio del papel. Ya tenía el monopolio de la producción de papel, ahora puede fijar el precio como se le cante, cuando cante, y puede distribuir ese precio entre todos sus clientes, como quiera. Mira, uno de los clientes es el propio Clarín. El gobierno, ¿va a revertir eso o no lo va a revertir? Y te digo por qué, porque todo el mundo lee los diarios por internet, los diarios nacionales. Sí. En el interior, los diarios son en papel, muchachos, y los diarios del interior están siendo masacrados por el valor del papel porque fue liberalizado el precio. Van a hacer una modificación, digo, ¿va a haber modificaciones de fondo? Cuando hablo de modificaciones reparatorias, hablo de eso. Bueno, no...